Hoy he leído en internet el texto de un doctor indio que dice esto Lavarte las manos es un privilegio, significa que tienes agua corriente Las mascarillas, los guantes, el gel son un privilegio Significa que tienes dinero para comprarlos El confinamiento es un privilegio Significa que puedes permitirte quedarte en casa La mayoría de formas de evitar el virus son solo accesibles para la gente acomodada En esencia, una enfermedad que propagamos los ricos mientras volábamos alrededor de todo el globo Matará ahora a millones de pobres ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!